Estamos en un momento muy relevante para conseguir la eliminación de la hepatitis C. Desgraciadamente esta pandemia que a todos nos ha afectado ha supuesto un retraso muy relevante en el proceso de eliminación de hepatitis C debido a la disminución del número de diagnósticos y a la disminución del número de tratamientos durante estos dos años 2020 y 2020. Es por tanto el momento ahora de retomar este reto. España está colocado en un lugar de privilegio. Se han tratado en España más de 150.000 pacientes, se han curado en España por lo tanto más de 150.000 pacientes y nos queda hacer ese último esfuerzo para conseguir la eliminación de hepatitis C en poblaciones que probablemente no están tan cerca de nosotros. Por eso yo creo que es relevante el intentar que cada uno de nosotros a los diferentes niveles en que nos encontramos, en los diferentes hospitales en los que estamos, intentemos buscar esas poblaciones que sabemos en los cuales puede haber todavía nichos de pacientes que tengan hepatitis C, que tengan quizás dificultad de acceso al sistema sanitario, que tengan de alguna manera difícil el que les podamos diagnosticar. Por eso es importante intentar sacar las pruebas diagnósticas del hospital, intentar de alguna manera descentralizar también no solo el diagnóstico sino el tratamiento de los pacientes, involucrar a nuestros compañeros de atención primaria, involucrar a nuestros compañeros de los centros de adicciones para conseguir finalmente el objetivo de convertir a esta enfermedad que era la enfermedad más relevante desde el punto de vista patológico en 2015, principal causa de cirrosis, de cáncer y de trasplante, en una enfermedad completamente residual lo antes posible.